Jefe Nacional del MNR, que una alianza, que un frente único, ¿puede ser la solución? De momento sí, y el MNR está planteando una alianza de todos los partidos políticos opositores para primero cambiar el gobierno, sacar del gobierno el movimiento al socialismo, que creemos que es la bacteria que hay que eliminar hoy por hoy, y a partir de ahí conformar un gobierno primero que sobrelleve la crisis y retome la senda del país que nosotros estamos buscando, de un país con libre comercio, de un país que busque la empresa privada, etcétera, etcétera. Y una vez que normalicemos nuestro país, cada partido podrá hacer y postular lo que quiera. Pero hoy estamos en una emergencia muy grande, nuevamente metaforizando al barco. El barco se hunde, muy bien, nos organizamos los marineros para salvarlo, aunque el capitán esté loco. Pero nosotros salvamos el barco, y una vez que el barco llegue a puerto, bueno, cada quien puede decir, no quiero subir este barco más, o yo quiero ser el nuevo capitán, lo que tú quieras. Pero estamos en una circunstancia muy difícil. Yo siento que todavía el pueblo boliviano no está viendo la profundidad del túnel. Es muy difícil hacer esto. Y hay que encontrar una salida lo más pronto posible. Primero, ¿cómo vamos a salir y por qué inclusive no hay dólares y no hay diésel? ¿Por qué no hay dólares? O digo, no hay diésel y no hay gasolina. ¿Por qué no hay dólares? Bueno, ¿por qué no hay dólares? Entonces preguntamos. No hay dólares porque no exportamos y no hay quien nos pague en dólares. Porque teníamos 6 mil millones de dólares de ingresos hasta el año 2015, y hoy debemos estar con unos 1.800 millones de dólares de ingresos. Entonces, eso ha llevado a una crisis de todo el sistema. Y se necesitan nuevas ideas. Y las nuevas ideas no son, como dice el presidente Arce, no, es que estamos en crisis porque solo tenemos 100 empresas estatales. Si tuviéramos 500 empresas estatales, ya no estaríamos en crisis. Estaríamos 500 veces más en crisis. O sea, es no entender cómo salir. Te estás ahogando y crees que vas a salir a flote yendo para abajo y no para arriba, donde está el oxígeno. Estamos en crisis porque pagamos 100 empresas deficitarias que deben eliminarse lo más pronto posible. Y cuando digo eliminarse, no estoy diciendo acabar con esa gente ni nada, sino transferirlas a los bolivianos y convertirlas en productivas. Son improductivas y son deficitarias porque son estatales, porque son corruptas. Tengo una última pregunta que anda más rápida.